¡Hola! Bienvenido a un nuevo videíto más aquí en el canal del Robot. El secreto de las cangreburgers, amigo, me tiene pegadaso y es que ya estamos aparentemente muy cerca del final y todos queremos saber cómo va a terminar esta historia. ¿Ganará el bien? ¿Ganará el mal? ¿Ganará el torturado? ¿Qué personajes sobrevivirán? ¿Y qué personajes van a fallecer en el combate que se viene? No quiero dormir, quiero respuestas. La batalla final está a punto de comenzar y en estas nuevas páginas nuestros héroes se reencuentran al fin y están listos para enfrentar al torturado en lo que promete ser la batalla más épica de toda esta saga. Esta es la pelea de nuestras vidas. Así que en este video vamos a revisar todo lo nuevo y vamos a analizar y vamos a sacar algunas teorías de cómo va a terminar esta épica historia. ¡Comencemos! ¡Ey! Amigo, antes de arrancar, si quieres saber de qué trata toda esta historia spin-off del universo de Bob Esponja, pues hermano, checa los otros videos que en este canal tenemos una sección completa donde narramos y comentamos este cómic de principio a fin. ¡Vaya, amigo! ¡Qué grandes momentos hemos pasado juntos revisando este cómic! Y es que en verdad este cómic lo tiene todo. Tiene acción, tiene muerte, tiene monstruos gigantes, tiene arenita en traje de baño. ¡Lo tiene todo, amigo! ¡Pochino degenerado! De nuevo, viejo. Antes de empezar, realmente te recomiendo que te pases por mi canal de Twitch. Estoy haciendo directos con mucha regularidad y poco a poco estamos creciendo. Así que me gustaría verte por ahí, amigo. Nos vemos en los directos. ¡Puta madre! ¡No lo puedo creer! ¡Qué mongol! ¡Qué retrasado! Ok, bro. La última vez que vimos, estábamos presenciando uno de los combates más sangrientos y violentos de todo este cómic. Pero antes de ver cómo continúa este ceviche de estrella de mar, ¿por qué no revisamos lo que sucedió previamente en el secreto de las Cangreburguen? ¡Gobesponja y Patricio se enfrentan en un combate cuerpo a cuerpo! Ambos son igual de grandes, igual de poderosos y tienen casi el mismo factor de curación acelerado. Así que esta pelea hasta el momento está bastante reñida. Por otro lado, Patricio Original y Calamardo tienen la misión de iniciar un fuego lo suficientemente grande para quemar al torturado, ya que el fuego es su única debilidad. Y no se les ocurrió mejor idea que utilizar el volcán inactivo de fondo de bikini. Con la lava en su interior, el torturado sería quemado sin problemas, solo que hay un pequeño problema. ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán a todos! La lava de volcán es difícil de controlar y es casi imposible evitar que lo poco que resta de la ciudad de fondo de bikini sea destruida. E incluso Bob Esponja podría también resultar herido, ya que hasta donde sabemos, Bob también podría ser vulnerable al fuego. ¡Ah! Ahora entiendes por qué Goku siempre le decía a sus enemigos para pelear en un lugar más vacío. ¡Cambiemos el lugar de la pelea! ¡Como quieras! Mientras tanto, en la superficie, Arenita se encuentra con Chico Percebe, quien le entrega la máscara original de Sirenoman. Con dicha máscara, Arenita obtiene todos los poderes de Sirenoman y la capacidad de respirar bajo el agua. Con estas habilidades nuevas, Arenita sin duda va a ser de mucha ayuda para combatir al torturado, pero dudo mucho que tenga la fuerza suficiente para mover un volcán. Entonces, ¿cómo piensan derrotar al torturado? Si bien es cierto, han incrementado mucho su fuerza, esta bestia sigue siendo muy sanguinaria y poderosa, además de ser bastante inteligente y manipuladora, igual que mi ex de veras que sí. En las nuevas páginas, vemos a Calamardo frente al volcán de fondo de Bikini. Como mencionó en páginas anteriores, este volcán se encuentra inactivo y además está lejos del lugar en donde Bob y el torturado están peleando. Calamardo se dispone a mover dicho volcán tan solo utilizando la fuerza. Con sus tentáculos estrecha la tierra a su alrededor y utiliza toda su fuerza para moverlo. ¡Ay, qué hombre tan salvaje, tan luchón! Vemos que Calamardo está cambiando de color, poco a poco se va pintando de rojo, empezando por su cabeza hasta cubrir todo su cuerpo. Ya hemos visto a Calamardo cambiar de color de esta manera en el cómic en otras ocasiones, aparentemente cuando está dando su máximo poder o está recibiendo demasiado daño. Sin embargo, a pesar de usar su máximo poder, Calamardo no logra mover la montaña cuando de pronto escucha una voz que rompe su concentración. Es Arenita y Chico Percebe. Vemos que Arenita ya ha tomado el manto de Sirenoman. Podemos ver parte del disfraz de Sirenoman se ha adaptado a la vestimenta de Arenita y vemos que tiene pequeñas capas entre los dedos de las manos y de los pies. Arenita ahora es una especie de mitad ardilla y mitad pez anfibio. ¡Es horrible! Quizás por esta pequeña transformación fue posible que Arenita y Chico Percebe lleguen a tiempo al campo de batalla ya que de hecho se encontraban bastante lejos. Aunque nunca hemos visto a Sirenoman con mutaciones de anfibio, me parece bastante interesante este cambio. Quizás durante el combate Arenita lleve al límite las habilidades de Sirenoman y tenga una transformación adicional en donde podemos ver ya Arenita transformada en una bestia mitad ardilla, mitad pez mitad monstruo submarino. Me das asco, eres un animal. Sí, sí, es cierto, suena muy desagradable, pero todos los personajes han tenido una transformación. Arenita la verdad es que no ha tenido grandes cambios, estaría muy cool y además sería de mucha ayuda para enfrentar al torturado. Arenita la verdad es que se ve muy bien. bastante extraño y no se ve nada épico en realidad. Incluso lo primero que le dice Calamardo a Arenita es que parece un castor. ¿Qué rayos es esa cosa? Déjame en los comentarios si también piensas que la calidad de dibujo ha bajado un poco, la verdad es que sí. Por más que le hayan agregado algo de color, las primeras temporadas tenían mucho más cuidado en los detalles. Yo creo que hubiera valido la pena esforzarse un poquito más en el dibujo, sobre todo ahora que nos acercamos al final. La decepción, la traición amigo. Arenita y Chico Percebe no llegaron solos, ya que también a su espalda vemos un ejército completo con muchos peces diferentes. Y cuando Calamardo le dice que se parece un castor, Arenita le dice que ahora ella es Irenoman y que trajo refuerzos. Vemos a la señora Puff con su ejército que habíamos visto ya en páginas anteriores, pilotando una máquina enorme tipo taladro. Esta máquina, al igual que el ejército, mantiene el estilo de Mad Max, que es algo que me parecía muy cool. Y que nos llamó tanto la atención en la primera aparición de la señora Puff en este cómic. Y ahora vemos que no solamente cuenta con armamento y un ejército, sino también tiene un enorme tanque taladro. Muy útil para taladrar el volcán y llegar a la lava para organizar el ataque contra el torturado. Parece que todo el ejército de la señora Puff está dispuesto a luchar y dispuesto a morir si es necesario. Incluso este pez fortachón que suele decir, ¡Ay qué miedo yo me voy! ¡Ay qué miedo yo me voy! Todavía no está claro si Arenita logró convencerlos de unirse a la lucha o si utilizó las habilidades de Sirenoman para convencerlos. Ya que a la vez anterior la señora Puff le dijo que no tenía intenciones de arriesgar ni su vida ni la de sus soldados y decía que fondo de bikini estaba perdido. Sin embargo, ahora sí está dispuesta a luchar. Quizás Arenita, ahora que es Sirenoman, usó a la vieja y confiable capacidad de control mental de peces. ¿Qué le pasa a ese estúpido? Aunque nunca hemos visto a Sirenoman usar esta capacidad, de hecho este es un poder de Aquaman, pero Sirenoman es una parodia de Aquaman así que tal vez también tenga estos poderes. Y solo no lo hemos visto nunca hacerlo ya que nosotros lo hemos conocido por la serie de Bob Esponja en donde Sirenoman es anciano y ya está retirado. ¿Tú qué opinas amigo? ¿Hasta dónde crees que llegan los poderes acuáticos de Arenita? ¿Tú crees que en las próximas páginas podamos verla convertida en un castor acuático monstruoso gigante? Como siempre te dejo en la descripción el enlace de la página oficial de Stealing the Simulation en donde sube periódicamente las actualizaciones de esta historia. Déjame tus opiniones y déjame tus teorías acá abajo en los comentarios y si tienes alguna otra historia, algún otro cómic o alguna otra serie que te gustaría ver narrada y comentada en este pequeño y humilde canal, hermano por favor no la pienses tanto, simplemente déjamelo en los comentarios, yo lo reviso, tus deseos para mí son órdenes papá. ¡Qué buen servicio! Si te gustó este video no te olvides de dejar tu pulgar arriba, suscribirte a este canal, activar las notificaciones amigo, tengo Facebook, Instagram, Twitter y estamos en Twitch jugando, streameando y pasándola bien. Pásate un rato, no seas tonto, no seas aburrido hombre, vámonos, vámonos a Twitch. Por mi parte eso fue todo, gracias por ver este video amigo, te dejo aquí algunos otros que probablemente te van a interesar mucho, yo acá me despido, gracias nuevamente por ver este video, yo soy el Robot Boy y conmigo será hasta el próximo video.